...bonita y todo eso. Pero ahorita le dijera, no, no pongas su hijo en la pierna. No, no, como creen. 15, 17 años. ¿Por qué no? Sigue siendo su hijo. Con bigote, ¿verdad? Escoba de construcción, pero sigue siendo su hijo. ¡Candote! ¡Sigue siendo su hijo! ¡Ay, pero esto como que ya no va conmigo! ¡Es su hijo! ¡Él tiene el mismo abrazo cuando está grande! ¡Les gusta a ellos que los niños que están grandototes! Si no, no es usted cuando está usted con el más chiquito, en grande como que siente ser, ¡ay, sí, sí! Él quiere también que lo abraze, pero no quiere acercarse. ¡Diga, déjame, 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 déjame. ¡Jose, mamá! ¡Gloria a Dios! Tenemos que hacer eso, hermanos. Ellos deben sentir el cariño de nosotros. Deben sentir el Dios que tenemos nosotros. Ellos anhelan el Dios que nos tenemos, hermanos. Y el enemigo y el mundo no nos debe de ganar a nosotros. Entonces estoy terminando. ¿Qué dice el salmo 90? Es una esperanza que esté muy bonita para mí. Señor, Tú nos has sido refugio. Es la esperanza, hermano. De generación en generación. Tú nos has sido refugio. Cuando ven que se les va a dar a uno, ¡oh, no, no! Yo creo en el salmo 90. ¡Oh, Señor! Tú eres refugio. De generación en generación. Sé que hoy conmigo anda mal. Sé que a mí que está ansiada. Pero yo me apego, Señor, a la sombra de Tus alas. Y Tú vas a tener refugio. Allá donde anda, allá donde se ha ido, Tú lo vas a guardar. Porque es mi generación. Y es promesa tuya. Pero hay más cosas. ¿Sabes por qué muchos de nuestros hijos no vienen, hermano? No es tanto porque el poder de Dios nos falte. Porque nos falta el clamor. Porque nos gana la...